¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Suavecito Pueblo ¡Eso, que bonito! ¡Qué bonito! Se viene el caballero Se viene el caballero Se viene el caballero Enseñen como se baila Enseñen como se baila Como se baila Ahora si viene el caballero Venga el caballero Eso Venga el caballero Venga el caballero Eso que bonito Vamos saludos a la graduada Vamos a beber aquí con la cámara Venga venga Ahora si Vamos a ver a la mamá de la graduada ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está? No hay nada dice Eso Lo pasamos bien Lo pasamos bien bonito Bien bonito Ahora si vamos a ver ¿Dónde está la mamá? No hay nada dice No hay nada dice Es que mientras menos me engancha ¿Dónde está el caballero? ¡Venga! ¡Gracias! 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 Cantemos fuerte ¡Eso! ¡Esa es maliciosa! ¡Vaya, tía! Vamos a ver quién baila mejor ¿Los caballeros o las damitas? ¡Venga! ¡Eso! Yo quiero ver A ver las damitas ¡Solo damitas! Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Ahora sí vamos a ver los caballeros ¡Caballeros! Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo ¡Los caballeros! ¡Los caballeros! Suavecito para arriba 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 ¡Suelta DJ! ¡Aquí me baila! ¡Aquí me baila! ¡Aquí me baila! ¡Aquí me baila! ¡Aquí me bailamos y subo a ver它! Suavecito para abajo Para abajo Para abajo ¡Aquí me baila! Suavecito para abajo ¡Aquí me baila! Suavecito para arriba Para arriba Por arriba, más arriba, suelta tu cheque que tienes por ahí Dice Por arriba, más arriba, más arriba, suelta tu cheque que tienes por ahí Dice Cuando yo le estire en mi tucio, en la cintura traigo mi tucio, en medio Avali, avali, avali Avali, avali Avali, avali Avali, avali Avali, avali Avali Vamos a ver dónde está el grupito bullicioso ¡Un cantito! ¡Dónde está lo que estamos prendidos! ¡Juice! ¡Iron! Ahora sí, ahora sí, ya no he callado, ya no he callado y como lo baila la quinta del cuore como lo baila eso como lo bailamos eso que bonito como lo bailamos yo quiero ver donde estan los caballeros mas chèvres donde estan los caballeros que estan temando arriba la chupa arriba la chupa eso vamos a ver al caballero que esta repartiendo como lo baila como lo baila y como lo baila yo siempre viola eso eso so what i did yo 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 Hay que ser el rey en el dolor de la boca Hay que ser el rey en el dolor de la boca Ya me llamo la boca A ver, están las señoras aquí me están viendo Hay que ser el rey en el dolor de la boca De la boca de la cama pa' mañana ni pasam ni traquilla Si te veo como esto hay que pasar Es que intamínate de hecho por el mundo Así que como la pía es un desarrollo que vacía Si alguien te sale un limón hacha de dos y no te pida ¡Suscríbete al canal! ¡Judicioso! 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 Yo quiero que la gente le ponga a mi me negar una bulla ¡Eso que viene a esto! ¡Suelta a DJ! ¡Judicioso! 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 ¡Prendemos! 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 ¡Judicioso! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Vamos a ver dónde estamos, muy viciosos. ¿Dónde estamos que estamos moviéndonos? A ver, dónde está? ¿Dónde estamos lo que vamos a ver? Hacemos un pasito, dale. Hacemos un pasito, dale. Dale suavecito. Dale suavecito, suavecito, suavecito. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo... Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Eso, por momento... Suelta D.J. lo que tienes por ahí. Dicen A ver cómo se cambia eso Cómo lo dicen ¡Vamos! No es como lo dicen ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y Voy a estar feliz Voy a ser feliz Pero voy a estar feliz Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Cantemos fuerte Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó Eso Una abusadora Una abusadora Ella como cabello Una especialista A la que me ponen Ella va a ser Esa es maliciosa Lo que pasó Presea Presea Como un regalo Presea Vaya que Presea 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 Vamos a ver quién va a ir mejor Los caballeros o las damitas Venga, venga Eso Yo quiero ver A ver las damitas Solo damitas Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Ahora sí vamos a ver los caballeros Caballeros Suavecito para abajo Para abajo Para abajo 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 Eso Suavecito para arriba 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 Suelta DJ Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Pasa arriba Suelta DJ Que tienes por ahí Dice Abajo 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 ¡Arriba de la sopa! ¡Eso! Vamos a ver alto, vieron que están en partidos como los bebes, como los bebes ¡Gracias! 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 ¡Que bonito! ¡Sup! ¡Gracias! 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 ¡Un Пом... ¡Gracias, ustedes! Fueron que espectáculos ¡Ja! ¡Gracias! ni pasar nada aquí Si te preocupes, ¿qué hay que pasar? Es quien camina derecho por el mundo Así que como de la pida, su desarrollo aquí vacila, sea que te salgo ni una chaleja, si me te pida Si te hagas un opción, todo hecho en la mente que me manda no lo que pira de un pez, que te hagas No hay rumba, no te llevo en el estado No hay rumba, no te llevo en el estado No hay rumba, no hay rumba 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 No hay rumba No hay rumba, no hay rumba No hay rumba Y vamos a ver dónde está lo que vamos a dar A ver Eso ¡Judicioso! ¡Vamos a ver, papi! ¡Eso! Yo quiero que la gente le ponga que a mi me nega ¡Uuuu! ¡Eso! ¡Que venga a todos! ¡Suelta, DJ! ¡Eso! Hei, hei, hei! ¡Eso! 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 Me tatuo aquí, moriéndote así no paró Y te时 te envió las panas de tu heró ¡Qué casi, está no! ¡Cantame conmigo! ¡Qué estás no! ¡Qué estás sí! ¡Estando! ¡Ve, te, 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 te. Yo me lo creo, pero mi existencia ¡Joder! ¡Bien, suyo! Yo vivo tu mamá Yo voy a la permanencia Esa es lo que estamos bloqueando, a ver, bloqueamos, bloqueamos, bloqueamos Eso Vamos a seguir bloqueando en esta noche espectacular, a ver ¿Cómo estamos? ¡Bulliciosa! Prendemos, prendemos, prendemos DJ Telen, suave, suave suavecito, suave, suave, suave suavecito, suave, telen, eso ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! que estaba, que estaba, que estaba dando, eso vamos a ver compañeros, vamos a ver, vamos a ver que no lo juegue, como Mike que estaba dando, que estaba dando eso que bonito vaya, vaya, ahora vamos a ver donde estamos bulliciosos donde estamos que estamos moviéndonos donde esta, donde estamos lo que vamos a ver hacemos, hacemos un pasito hacemos un pasito dale, dale suavecito dale suavecito, suavecito hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo eso que bonito, suelta DJ lo que tienes por ahí dice a ver como se cambia eso como lo dice eso un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo muy fuerte cosas no, no, no un saludo que es lo que hay que ver que es lo que hay que ver que es lo que hay que hacer que es lo que hay que hacer que son ¿Cómo lo bailamos, cómo lo bailamos? Peso, peso, p-p-peso, p-p-peso Una, dos, una, otra Peso, una, otra Peso, p-peso, p-p-peso, 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 p-p-p set сок пров Thats a call, we boom, at the ball, wich film, we boom E I I I I I I I Peso, p-p-p-p-, mứstig resoundrisse mann pu-p-p-posen in dn schönes mann pu-p-p-p-p-pon, hey ¡Eso! 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 ¡Pues está lo que estamos aquí dando! ¡Venga, a ver! ¡Un abuelo a lo que hacemos! ¡No quiero! ¡Eso, que bonito! ¡Siga! ¡Siga! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sapateando zapateando por allí Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá ¡Vamos a bailar bonito, bonito eso! Zapateando, zapateando ¡Algo rico! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo estamos en el que estamos dentro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo estamos en el que estamos dentro!